Shalom, shalom, shalom. Estamos ahora todavía en el capítulo 5 del libro El Ser Judío, haciendo un repaso. Y vamos a tocar lo que es la preparación para el día Shabbat, porque estamos hablando de que Shabbat es una isla en el tiempo. Es como un retiro espiritual, todos los viernes por la noche hasta finalizar el Shabbat. Y vamos a ver que la preparación del Shabbat es para darle honor al Shabbat y captar la belleza y la delicia espiritual que es necesario para preparar por su llegada. La preparación del Shabbat en el hogar no debe ser menos elegante que la preparación que una familia tomaría para recibir un distinguido y amado invitado. Esto es lo que debe hacer la familia cuando orra a un invitado que va a venir a comer. La persona se planea llegar a la casa temprano, tener lo que es todo preparado, vestirse apropiadamente, bien rasurado, bañado y vestido. La madre debe estar segura que ella y sus hijos están ya bañados y vestidos con ropa fresca y limpia. Tener lo que es la mesa establecida para un tiempo festivo y que pongan los mejores de la mesa, sobre la mesa. Que la cena debe ser preparada, que no solamente debe ser preparada en avance, en adelantado, pero el menú debe ser un poquito más elaborado que la cena diaria. Aún en una casa pobre debe de haber carne y pescado que es reservado para la cena del Shabbat. Aún cuando hay carne y pescado diario en el menú, mucho hace distinciones por el invitado que hace una cierta fiesta de distinción. Hay diferentes tipos de platos que pueden ser en el curso servido. El hogar debe ser limpiado y arreglado y cada miembro de la familia debe tomar cuidado de estar apresurando todas sus tareas antes de tener todas sus tareas ya hechas antes que lleguen los invitados. Cada miembro de la familia toma cuidado sobre esto y se imagina que cada miembro del hogar debe de avisar a sus amigos, sus vecinos, sus asociados de negocio, de no interrumpirlo durante este tiempo por llamadas telefónicas o visitarlo para asuntos de negocio. Esto sería no solamente algo fuera de comportar al visitante sino estar en sí disturbándolo a todos los que están con interrupción constante. Una de las cosas que debe hacer es honrar lo que es los invitados a lo que es a la cena del Shabbat. Esto tiene que hacerlo claramente bien preparado para el día del Shabbat. No siempre le invitan a la casa del Shabbat. Muy inapropiadamente el espíritu del Shabbat puede ser capturado o hecho de gran significancia donde hay una cena servida. Si los niños están permitidos a llegar a la mesa con ropa de juego o con blue jeans, ropa de deporte. O los adultos se sientan con su larropa durante la semana o se sientan también por las necesidades personales o preparaciones que son omitidas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el día del Shabbat. Obvio, en el día del Shabbat se encienden las velas. ¿Quién los enciende? Normalmente la mujer o la esposa enciende las velas del Shabbat con excepción cuando no puede funcionar, no se siente bien, se siente mal, está agotada o lo que sea. Entonces el hombre de la casa lo enciende o los hijos o las hijas. Es la obligación de la esposa cumplir con esta obligación religiosa, no sea que la mujer está viviendo sola y se siente observarlo en el primer día después de su matrimonio en el Shabbat. Donde hay dos o más mujeres dentro del mismo hogar, puede temporalmente o va a ser permanente, cada uno puede tener la costumbre de encender sus luces o velas de Shabbat separado. Normalmente se requiere por lo mínimo dos velas de Shabbat para encender. Como habíamos mencionado anterior, uno es en memoria de la creación, que el Eterno hizo su aseo seis días y descansó en el séptimo, y el ordo en memoria de la salida de Egipto. Cuando una mujer de casa está ausente o es incapaz de poder hacer este rito, el hombre vive solo o el hombre tiene que cumplir con lo que es esta obligación, aunque la mujer le ha dado el cumplimiento de prioridad a esta obligación. Las velas de Shabbat se requieren en relación a la observancia del Shabbat, y es una obligación incumbente a hombres y mujeres por igual. Es decir, los dos tienen la obligación de hacer este mandamiento. Si la mujer falla o falta, necesita el hombre hacerlo. Estamos hablando dentro del hogar. Si viceversa, todavía queda la obligación sobre cada uno de ellos. Las velas de Shabbat son encendidas aproximadamente 20 minutos ante la caída del sol. En ausencia de un calendario judío, se enciende en particular en áreas geográficas, cuando el tiempo del sol puede ser hallado en la caída del sol en lo que es el periódico local o en las velas. Se determina según cuando ya cae o cae lo que es el sol, pasa, entonces las velas deben de ya no ser encendidas una vez que se oscurece. Mientras que hay luz, se puede, antes del vislumbre de la caída del sol, se enciende. Está permitido encender que las velas estén encendidas anteriormente, y esto frecuentemente en los meses del verano, cuando el día en particular es largo y el Shabbat es traído adentro una hora más temprano. Entonces se puede adelantar la entrada al Shabbat mucho más temprano, una hora. El número de velas que encendece son dos, y esto simboliza lo que habíamos anteriormente mencionado, lo que es el mandamiento de Zahar, recordar de guardar el día sábado, que es santo, Éxodo 20, verso 8, y Shamor, observar el día que lo guarde ser santo, Deuteronomio 5, verso 12. Estos son los dos mandamientos en los cuales se observa el Shabbat y en la forma que se observa. Ellos que no son judíos aún, pueden guardarlo la parte de Zahar, de recordar el día que es sagrado. Esto está obligado a todo benigno, a que igual. Ahora, hay algunas familias y tradiciones locales en las cuales hay tres o más velas que son encendidas, y esas velas adicionales para las velas de cada hijo que es nacido. Uno está libre de encender más de lo mínimo, si así desea hacerlo. No hay obligación de que cada uno lo enciende. Mínimo requisito son dos. Las velas blancas es la intención específica para las vísperas del Shabbat, que son generalmente disponibles. Si no hay, también hay lo que es velas festivos para la cena, o velas de cualquier forma, diseño o color puede ser usado en su lugar. No hay algo en particular. Alguien me preguntó, si se puede usar velas en forma de lámpara, las lámparas que muchas veces se encuentran, que se ponen de aceite virgen de olivo. Eso es perfecto, eso es aún mejor, si lo tienen, si está disponible. Esas lámparas, pero tienen que ser por lo menos dos lámparas que se encienden ante el empiezo del Shabbat. Están permitidos a un candelabras o cualquier tipo de par de velas que prefieren tener específicamente para el Shabbat, dedicado para el Shabbat. Aunque el ritual apropiado procede y requiere lo que es la bendición, antes de comenzar con el mandamiento. En esta instancia, las velas son encendidas primero en la bendición, después, esto según la tradición ashkanasi y jasirijo. La razón de esto es recitar la bendición formalmente es para traer el Shabbat, la cual, según el Dhamma, está prohibido encenderlo después que se enciende el fuego. No según el Shukhan Haru. Eso claramente, y esto hay que ser muy claro, la forma que los ashkanasi y jasirijo lo encienden, es que ellos encienden primariamente las velas, y luego, dicen la bendición. Sefaradino hace totalmente opuesto. Dicen la bendición primero, y la mujer de la casa, o quien quiera lo hace, dice, yo estoy encendiendo las velas para iniciar la entrada del Shabbat en su tiempo, en el momento en que está supuesto a recibirlo. Y en esta forma, dicen la bendición, y enciende las velas, y no viola la idea que las velas del Shabbat han sido encendidas. Cuando abren sus ojos, la bendición claramente es lo siguiente. Lo voy a leer en hebreo y en español. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos, y nos ha mandado a encender las luces del Shabbat. Ahora, Sephardita, inmediatamente, después de decir la bendición, enciende las dos velas. Los Ashkanas y los Asíricos encienden las velas primero, y luego recitan la bendición. Todas las velas son encendidas, y apropiadamente se les dice a aquellos que están en la casa, y en el hogar, con las palabras de Shabbat Shalom. Y obvio, todo el mundo que está en la casa, también responde Shabbat Shalom. Si las velas de Shabbat fueron encendidas en la mesa, donde la cena de Shabbat es comida, y esto sería impráctico, déjalo ahí, no hay que moverlo. Con la excepción de circunstancias, que está uno en un hotel, o un lugar, o en un confine de un hospital, o un lugar, se le puede posponer esa excepción, y moverlo en un lugar apropiado. La mesa de Shabbat, que contiene, además de las velas, normalmente sigue lo que es artículo a la cabeza de la mesa. Normalmente, dos cosas de pan, o halá, que se llama halá pan, o dos panes, no necesariamente tiene que ser halá entrenzada, puede ser cualquier tipo de pan. Y esto es muy importante, porque mucha gente piensa, yo tengo que comprar esos dos, cosas de pan trenzado, bueno, eso embellece lo que él, él hace en el Shabbat, pero no es necesario. Puedes comprar lo que es panes, aún no trenzado, pero que es pan, y le corta un pedacito, y así cumple. Y estos dos pedazos de pan, lo conocido como halá, se cubren con una civilleta, o a un trapo, como una decoración especial, que están disponibles, y se recomienda, por causa de que trae belleza a la mesa de Shabbat, y un vaso de santificación, debe ser, un vaso chiquitito, no tiene que ser una copa grande, algo chiquitito, porque se usa para bendecir el vino. Ya lo vamos a ver, más adelante, los servicios del atardecer, y el ritmo que se lleva, en la casa, después de llegar, de la sinagoga, en la noche del viernes. Todo esto lo vamos a ver, en el próximo video. Si tienen preguntas, sobre este tema, de cómo se inicia el Shabbat, por favor, déjame saber, este es, el video, dentro de lo que es, el Shabbat, una isla del tiempo, y hemos visto, cómo se inicia, lo que es el Shabbat.